Los ferroviarios franceses iniciaron este miércoles su séptima jornada de huelga en lo que va de mes, horas después de que el Parlamento aprobara la reforma de Emmanuel Macron. Según la empresa pública ferroviaria, dos de cada tres trenes de alta velocidad han sido anulados, así como tres de cada cinco en trayectos regionales. La huelga también ha afectado a las conexiones internacionales y se han cancelado todos aquellos con destino España, Italia y Suiza. El martes la Asamblea Nacional dio un contundente apoyo a la reforma de la empresa con 454 votos a favor y 80 en contra. La reforma de Macron busca poner fin al monopolio de la compañía y acabar con las ventajosas condiciones laborales de los trabajadores en los nuevos contratos. Aunque el apoyo a la huelga ha bajado, los sindicatos han anunciado que seguirán con su programa previsto hasta finales de junio.